hola que tal amigos de r bricolaje el día de hoy vamos a hacer un perchero de piso para cuando llegues cansado del trabajo te quites el saco el pantalón lo pones ahí pones tu cartera tus monedas etcétera entonces para empezar lo que vamos a necesitar son dos tablas que midan 19 centímetros de ancho por 120 de largo 6 3 2 t i i i i i i i i i ya tenemos nuestras dos piezas cortadas esta que está aquí arriba ya está bien terminada ya tiene la forma exacta como la quiero la de aquí abajo la recorte con una holgura como de 3 milímetros entonces lo que voy a hacer ahorita con el router es copiarla exactamente al tamaño de la de aquí arriba para que las dos nos queden iguales bueno amigos ahora si me puse a cortar y ni siquiera les di las medidas ni nada pero ahí les van esta es la tabla que mide 1.20 de largo por 19 centímetros en esta parte ocupa esta plantilla que es de 75 milímetros o 7.5 centímetros para hacer esta parte redonda ahora de este paño para acá yo me di 5 centímetros de acá a la parte de abajo le hice esta curva esta curva es el azar o sea como a ti te guste a mí me gustó de esta manera si tú quieres tú la puedes ser un poco más redonda o inclusive la puedes hacer recta yo la quise hacer así y así es como va a ser mi diseño en estas piezas la parte curva es la parte de adelante la parte plana es la parte de atrás yo voy a hacer unas perforaciones en esta parte según para que se vea más estético si a ti no te gusta no las hagas no hay ningún problema de la parte de abajo para acá me di 12 centímetros aquí voy a hacer una perforación de 12.7 centímetros luego de la parte de acá hacia arriba me di 8 centímetros acá voy a hacer una perforación de 10.2 centímetros y de la parte de acá hacia arriba 8 centímetros y voy a hacer una perforación con la de 17.6 centímetros una perforación con la de 17.5 centímetros la vez sete se ajuste se ajuste a presentar lasрачias que se ajuste a la cámara las tres arritamente empezamos a concentrar Ahorita voy a ocupar esta plantilla para hacer lo que es la parte de arriba en donde vamos a poder poner cosas. Esto lo vas a poder hacer sin plantilla también sin problemas porque luego mucha gente no tiene acceso a las plantillas. Yo ocupo las plantillas porque obviamente es más rápido y más práctico. Pero de todas maneras ahorita al terminar te voy a dar las medidas para que lo puedas hacer. Ya finalmente así es como queda. Ahorita lo voy a recortar obviamente. Hay que lijarlo. Bueno, les voy a dar las medidas de esta plantilla. Esta plantilla mide en total 49 centímetros. Aunque en realidad esta pieza la vamos a dejar a 45 centímetros de ancho. Ahora, este primer cuadro que tenemos acá mide 12 centímetros por 12 centímetros. Estos dos chiquitos que tenemos acá miden 7 centímetros y medio por 5 centímetros y medio. Este que tenemos acá 5 centímetros por 21 centímetros y medio. Estos dos miden 2 centímetros y 2 centímetros. Y también miden de acá para acá 21 centímetros y medio. Ahora, todas estas líneas, separaciones, son de 1 centímetro. La única que es de 2 centímetros es esta. Y de ancho, se me estaba olvidando el ancho. El ancho es de 14 centímetros de acá para acá. 14 centímetros. Este tablón, tiene 14 centímetros de ancho y tiene 4 centímetros de espesor. Por eso fue que todas las ranuras las hicimos a 3 centímetros de profundidad. Aquí, en el organizador, hice 3 perforaciones. Ocupé unas brocas planas. Aquí está la de 5 octavos. Esta es la que ocupé. En estas ranuras va la tablet o los celulares. Entonces, si pones dos celulares, vas a ocupar este hoyito y este hoyito para poder cargar el celular. Si pones una tablet, vas a ocupar el de en medio. Entonces, pues es indiferente si pones adelante o atrás los teléfonos o la tablet. Estos tres hoyos van a coincidir con la entrada de tu tablet o de tus teléfonos. Con esto, vamos a armar las patas. Esto mide 45 centímetros de largo y mide 4 por 4 centímetros. Ahorita, yo con la escopleadora le voy a hacer aquí unas cajas, porque lo vamos a unir con la unión de caja y espiga. Esta parte donde hicimos estas dos cajas, digamos que son los costados. Esta pieza va en este sentido. Esta es la parte de arriba. Entonces, aquí voy a hacer una caja de 10 centímetros y medio, en donde voy a recibir las partes principales del perchero o del rack. Aquí voy a hacer una caja de 10 centímetros. Aquí ya van quedando nuestras patas. Estas cajas, les había ya comentado, que son para unir esta pieza así. O sea, de acá para acá va a estar unida. En estas ranuras va lo que es las partes altas del perchero o del rack. Entonces, aquí en medio, acá vamos a poner tres tubos de tres octavos de pulgada. Por eso ya tengo aquí mi broca para hacer las perforaciones. Estas perforaciones las voy a hacer con un centímetro de profundidad para no llegar hasta donde está la caja. Estas perforaciones las voy a hacer con un centímetro de profundidad para no llegar hasta donde está la caja. Espiga, que es la que va a entrar en las patas estas o en la base que hicimos aquí. La voy a hacer con una broca de corte recto. Aquí está puesta. La voy a hacer con una broca de corte recto. Ahorita en el video vimos el proceso de cómo hicimos las cajas, las espigas, cómo cortamos las piezas, etc. Pero me quería yo esperar a este momento de tener ya todas las piezas para que se entendiera un poquito mejor de cómo vamos a armar la base. Ahora, estas piezas miden de aquí para acá 45 centímetros. Entonces yo medí de esta parte hacia acá 2.5 centímetros y la caja de aquí para acá quedó de 2 centímetros. Igual en la parte de atrás 2.5 y 2 centímetros. En estas cajas vamos a meter esta pieza que cortamos que de aquí, de este punto, sin contar la espiga, de este punto para acá mide 43 centímetros. Luego, tiene 1.9 centímetros de espesor y tiene 3 centímetros de ancho. Recuerden ustedes siempre checar sus medidas porque a lo mejor les pueden variar un poco. Estas piezas las vamos a meter en esta caja de esta manera. Yo nada más la voy a sobreponer porque todavía no la voy a armar. Ahora, de este paño, de este, a este paño, vas a medir la distancia total que tienes. La divides entre 4, 1, 2, 3, 4, y aquí es en donde haces la perforación para meter tus varillas de 3 octavos. Y ya nada más sería cuestión de meter esta de este lado. En esta pieza, en la parte de arriba, de este paño, para acá yo medí 5.5 centímetros. Y realicé esta caja de acá para acá de 10 centímetros y medio. Aquí vamos a recibir esta pieza. Recuerden que esta pieza tiene 19 centímetros de acá para acá. Ahorita no la voy a asumir por completo porque lo seguimos ensamblando y lo seguimos armando. Pero, esta pieza te debe de quedar de este paño, a este paño, una distancia de 3 centímetros, de acá para acá. Vamos a necesitar una pieza de este tamaño que mida 40 por 9 centímetros de alto y 4 centímetros de espesor. En esta pieza es en donde vamos a colgar los sacos, los chalecos, las camisas, lo que queramos colgar. Va a ser como si fuera un gancho de ropa. Aquí a la mitad, medí 3 centímetros hacia acá y 3 centímetros hacia acá. Luego de abajo para arriba, 2 centímetros. Hice estas perforaciones con una broca de 3 octavos porque ahí es en donde voy a meter las varillas. Y acá, pues agarren un gancho, miran el gancho y hagan nada más la forma, así como viene el gancho de ropa. Y acá, pues agarren un gancho y hagan nada más la forma, así como viene el gancho. Bueno amigos, ya este, finalmente, así es como queda esta pieza ya lijada y entintada. Recuerden que todas estas esquinas deben quedar así redonditas para que no se maltrate el saco, el chaleco, chamarra, lo que vayas a colgar. Aquí quedaron las dos perforaciones. En estas dos perforaciones te dije que íbamos a meter unas varillas de 3 octavos. Estas van aquí. Ahora, la contraparte de esta pieza va a ser esta que tenemos acá. Este es donde hicimos, donde se van a poner los celulares, la cartera, etc. Y le aumentamos esta pieza, que mide 8 y medio centímetros. Las perforaciones tienen que coincidir con estas. Aquí tienes que tener cuidado de no tapar estos hoyos, que es en donde entran las conexiones para los celulares. Y esto iría de esta manera. Así es como debe de quedar. La distancia que hay de esta parte a esta parte son 15 centímetros. 15 centímetros son suficientes para tener aquí margen de maniobra con la chamarra o lo que sea que vas a poner. En estas piezas vas a medir de la parte de aquí abajo hasta acá 90 centímetros. Aquí yo perforé, hice un hoyo ciego, es decir que no pasa del otro lado, nada más se ve por este lado. Este es de 20 milímetros porque vamos a poner un tubo aquí. En este tubo es en donde se va a colgar el pantalón. Y esta pieza, la vamos a atornillar a 95 centímetros. Es decir, de esta parte hasta acá vas a medir 95 centímetros y aquí es en donde la vamos a poner. Ahorita, aunque todavía faltan varios detalles, vamos a empezar a ensamblarlo ya para que vaya tomando forma. Ahorita. 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 Bueno, pues así es como nos debe de quedar. ahora vamos a poner aquí las partes que van a los lados aquí vamos a poner el otro lado así es como va quedando ahora acuérdense que de acá para acá hicimos esta perforación en donde va a ir el tubo donde ponemos el pantalón a 70 centímetros de acá para acá esa medida tiene una razón por lo menos mis pantalones yo no soy muy alto pero por lo menos mis pantalones doblados colgando de un tubo de un gancho miden aproximadamente 50 centímetros entonces dejamos 70 centímetros para que aquí en esta parte de abajo podamos poner un par de zapatos libremente sin que toque el pantalón ok entonces esa es la razón de que tengamos 70 centímetros hasta acá luego de esta parte para acá son 95 centímetros a donde pusimos 90 o 95 centímetros a donde pusimos la charola eso también tiene una razón de que al momento de poner el tubo acá nos da un margen de maniobra fácil para poner y quitar el pantalón fácilmente sin tener que estar atinándole tan fácil tan difícilmente ¿no? y ya por último aquí les voy a explicar como puse la charola bueno aquí esta charola había yo pensado en un principio ponerle tornillos acá a los dos lados ponerles tornillos y después poner un clavacote para cubrir el tornillo pero finalmente pues el clavacote de todas maneras se ve aunque sea de madera se sigue viendo entonces preferí dejar estas dos caras completamente limpias la de aquí y la de acá por eso fue que puse estos pedazos de madera para poderlo atornillar por dentro y también este lo atornille por abajo para que no se vean los tornillos por arriba ahora esto 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 también nos va a servir para colocar esta parte que va al frente este listón lo vamos a colocar acá este listón yo lo hice de 4 centímetros tú lo puedes hacer más ancho si quieres de última hora se me ocurrió que si bueno ya vamos a poder poner aquí a cargar los teléfonos y la tablet entonces ¿por qué no ponerle de una vez un multicontacto? hay unos más pequeños que estos este es el que tengo yo ahorita aquí a la mano por eso lo voy a ocupar pero este lo pegaríamos aquí abajo o sea lo voy a poner acá así lo vamos a pegar pero aquí entonces para que no se vea de frente con esto lo ponemos acá y ya no se ve bueno una vez que ya termine con todo este rollo voy a atornillar esta pieza pero recuerden que antes de atornillar esta pieza deben de meter el tubo en donde va el pantalón si no ya no van a poder y ya por último vamos a colocar en donde van a ir las chamarras o los sacos bueno aquí tuve que voltear la cámara porque si no se la dejamos en horizontal no alcanza a tomar todo el rack o todo el parchero pero así es como queda ahorita le vamos a poner todo lo que se le puede poner para que lo vean ya en uso lo que se le puede poner si no si no si no que lo vean si no